La ciudad prohibida de Pekín, una de las mayores atracciones turísticas del mundo, solo venderá entradas a través de internet en un intento de ahorrar a los visitantes las largas colas que se formaban a sus puertas, informó así la prensa estatal esta segunda semana de octubre. A partir de ahora, las 80.000 entradas diarias que se ponen a la venta, que las autoridades limitaron el número de visitantes para mantener el recinto histórico en buenas condiciones, estarán solo disponibles en la página web del conocido oficialmente como Museo de Palacio. Sin embargo, entre 15.000 y 20.000 entradas, con un precio entre 40 y 60 yuanes, es decir, de 6,07 a 9.1 dólares, dependiendo de la época del año, seguirán disponibles cada día para los visitantes que no las hayan comprado por adelantado y podrán ser adquiridas a las puertas del recinto a través del pago por móvil, muy extendido en China. El personal del museo asesorará a los que no estén familiarizados con este sistema de compra y pago de entradas como turistas extranjeros o ancianos. En el 2011, las autoridades ya empezaron a introducir el sistema de venta por internet, que el pasado agosto se situó en el 77% del total de entradas vendidas y que por el momento está disponible solo en chino. La ciudad prohibida es el majestuoso complejo arquitectónico desde el cual gobernaron los 24 emperadores chinos que se sucedieron durante más de 500 años desde principios del siglo XV. El palacio y sus dependencias estuvieron reservados para la corte y sus súbditos, desde su construcción en el año 1420 hasta 1449, por lo que se le conoce como la ciudad prohibida. Entre los detalles de interés en la ciudad prohibida tenemos los guardianes del tejado, leones chinos y la calzada imperial que se encuentra en el centro de las escaleras que llevan hasta cada uno de los principales edificios de la ciudad prohibida donde se puede ver una pequeña rampa de mármol con dragones tallados que estaba reservado para el carruaje del emperador. La ciudad prohibida, ubicada al norte de la famosa plaza de Tiananmen, es el lugar más importante y visitado de Pekín, especialmente para los ciudadanos chinos que en la actualidad pueden pasear por el que fue un lugar impenetrable. A pesar de ser una visita imprescindible, hay lugares como el Palacio de Verano donde los edificios son más variados y se pueden ver bonitos jardines. Anualmente es visitada por 500 millones de personas, además, debido a la gran extensión de la ciudad, es necesario reservar varias horas para su visita y durante las pasadas vacaciones por el Día Nacional de la República Popular China entre el 1 y el 8 de octubre se vendieron un total de 600.000 entradas y la ciudad prohibida se convirtió en la atracción más visitada de la capital china. ¡Gracias!